Bienvenidos una vez más a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable, en nuestro canal educativo. Aquí, nos sumergimos en los mundos fascinantes de la contabilidad, el derecho y la auditoría. Estamos aquí para compartir conocimientos y experiencias que no sólo enriquecerán sus estudios, sino que también brindarán una visión práctica del mundo financiero y legal. Acompáñenos en este viaje educativo. No olviden suscribirse para acceder a contenido exclusivo y mantenerse actualizados en los campos que nos apasionan. En este video, exploraremos a fondo un tema crucial en el ámbito de las criptomonedas, el albin de bitcoins. Este evento, de gran relevancia en el mercado financiero digital, genera un impacto significativo en la economía y la percepción de esta criptomoneda. Nuestro objetivo es proporcionar una explicación clara y detallada desde la perspectiva financiera y legal, para comprender mejor las implicaciones y repercusiones que tiene este proceso en el panorama actual de las finanzas digitales. Comencemos este análisis enriquecedor y esclarecedor sobre el albin de bitcoins. El albin de bitcoins constituye un fenómeno meticulosamente planificado dentro del protocolo de bitcoin, donde se reduce a la mitad la recompensa otorgada a los mineros por su labor de validar transacciones en la red. Esta singularidad en el sistema se desencadena aproximadamente cada cuatro años, manifestando un ciclo predecible pero de profundo impacto en la dinámica del mercado de las criptomonedas. La reducción de la recompensa minera no solo altera la dinámica de oferta y demanda de bitcoins, sino que también ejerce una influencia palpable en la percepción y valoración de esta criptomoneda en el mercado global. Cada episodio de albin de bitcoins no solo representa una disminución en la recompensa para los mineros, sino que también sirve como un momento crítico de reflexión y ajuste en el ecosistema criptográfico. La comunidad de inversores y entusiastas, consciente de la previsibilidad de este evento, anticipa y analiza minuciosamente sus posibles implicaciones en el precio y la estabilidad del bitcoin. Este proceso de reducción periódica en las recompensas mineras genera una escasez relativa de la criptomoneda, lo que históricamente ha estado asociado con un aumento en su valor y un renovado interés por parte de los inversores. En última instancia, el albin de bitcoins es mucho más que un ajuste técnico en el sistema de recompensas de la red. Este evento, meticulosamente programado y anticipado, desencadena una serie de efectos tangibles e intangibles en el mercado de las criptomonedas, que van desde la volatilidad del precio hasta la confianza de los inversores. Comprender el albin de bitcoins implica no sólo analizar su mecanismo técnico, sino también reconocer su influencia en la percepción y el comportamiento de los participantes en el mercado, lo que lo convierte en un tema de interés primordial para todos aquellos involucrados en el mundo de las finanzas digitales. El impacto financiero y legal derivado del albin de bitcoins se extiende más allá de las dinámicas puramente económicas, abarcando aspectos regulatorios y fiscales de suma importancia en el panorama de las criptomonedas. Desde una perspectiva financiera, el albin ejerce una influencia notable en la oferta y demanda de bitcoins, actuando como un catalizador para cambios significativos en su valoración en los mercados. La reducción de la recompensa minera puede crear una escasez relativa de bitcoins, lo que históricamente ha estado asociado con aumentos en su precio debido a la mayor demanda y la percepción de su valor como activo digital. Por otro lado, las implicaciones legales relacionadas con el albin de bitcoins son igualmente relevantes en un entorno cada vez más regulado. La creciente tensión de los reguladores hacia las criptomonedas ha generado una serie de consideraciones legales que los inversores deben tener en cuenta al participar en este mercado. Desde la regulación de las plataformas de intercambio hasta las obligaciones fiscales asociadas con la compra, venta y tenencia de bitcoins, existen una serie de aspectos legales que pueden variar según la jurisdicción y que pueden influir en la estrategia de inversión y el cumplimiento normativo de los participantes del mercado. Un punto adicional que vale la pena abordar es el impacto del albin de bitcoins en la actividad minera y la infraestructura tecnológica que sostiene la red de bitcoin. El Haden puede tener consecuencias significativas para los mineros de bitcoin, ya que reduce a la mitad sus ingresos provenientes de las recompensas por bloque minado. Esto puede llevar a una reevaluación de la rentabilidad de la minería de bitcoin y potencialmente influir en la distribución geográfica de la actividad minera. Además, el albin puede incentivar la innovación en tecnologías de minería más eficientes y sostenibles, así como también plantear desafíos para la seguridad y estabilidad de la red bitcoin. Por lo tanto, explorar el impacto del albin en la actividad minera y la infraestructura tecnológica ofrece una perspectiva integral sobre las implicaciones de este evento en el ecosistema de bitcoin. En última instancia, el albin de bitcoins es mucho más que un ajuste técnico en el sistema de recompensas de la red. Este evento, meticulosamente programado y anticipado, desencadena una serie de efectos tangibles e intangibles en el mercado de las criptomonedas, que van desde la volatilidad del precio hasta la confianza de los inversores. Comprender el albin de bitcoins implica no solo analizar su mecanismo técnico, sino también reconocer su influencia en la percepción y el comportamiento de los participantes en el mercado, lo que lo convierte en un tema de interés primordial para todos aquellos involucrados en el mundo de las finanzas digitales. En resumen, el albin de bitcoins es un evento de gran relevancia en el mundo de las criptomonedas, con repercusiones tanto financieras como legales. Esperamos que esta explicación haya sido útil para comprender mejor este concepto y su impacto en el ecosistema de las finanzas digitales. No olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido educativo sobre contabilidad, derecho y asesoramiento financiero y legal. Recuerden dejar su like si encontraron útil este video y compartan sus comentarios si tienen alguna pregunta o sugerencia. Hasta la próxima en Cacho y Asociados, tu guía legal y contable.